hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina como estáis espero que estéis muy bien hoy vamos a preparar unos fatahares para la cena para la merenda para que llevarlos los niños al cole lo que quieres importante es una receta muy rica y fácil y también rápida y sin horno aquí el bol como ves tengo una cuchara pequeña de levadura de panadero una cuchara pequeña de azúcar media cuchara pequeña de sal dos cucharas de aceite de oliva un vaso o 100 gramos de simola fina también dos vasos y medio de harina común o también 250 gramos y agua para la cantidad de agua puede dejarla en la caja de descripción primero vamos a mezclar los ingredientes secos la simola y la harina mezclamos todo bien luego añadimos el aceite mezclamos todo con agua tibia chicas chicos ahora vamos a trabajar la masa solo así con una cuchara para la cantidad del agua hemos puesto aquí 300 mililitros y luego tapamos la masa y la dejamos hasta que se doble su tamaño después pasamos para preparar relleno aquí como ves tengo una cebolla que hemos cortado muy finita y dos pimentos echamos poquito de aceite y las freímos muy bien después vamos a añadir medio calabacín que hemos rallado un diente de ajo y también un poquito de pechuga de pollo que hemos cortado echamos también media cuchara pequeña de colcoma media cuchara pequeña también de jengibre media cuchara pequeña de sal una cuarta cuchara pequeña de pimenta y una cuarta cuchara pequeña también de pimentón picante y por último una cuchara grande de perejil mezclamos y dejamos todo hasta que se cocine la mezcla tiene que estar bien cocinada y bien fría chicas como ves tenemos el relleno listo ahora vamos a añadir dos palitos de surimi y rallaremos un poquito y echamos un poquito del queso la cantidad al gusto de cada uno mezclamos y apagamos el fuego y dejamos nuestra mezcla hasta que se enfríe totalmente chicas una vez tenemos la masa como ves fermentada y tenemos el relleno también frío pasamos para preparar o cocinar nuestros fataheer primero vamos a calentar una sartén yo voy a usar esta sartén que tiene siete agujeros y también puedes usar solo una sartén normal lo que tenéis primero untamos las manos con el aceite y cogemos solo un poquito de la masa y la cerramos untamos también la sartén con el aceite y la aplastamos así y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora la quitamos y de la misma manera ponemos lo que queda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.